Tienen mucha energía para jugar, ¿no? Me parece buenísimo que trabajen con el reciclaje y con el medio ambiente. Armamos este robot con todas las cosas que ya habíamos usado para reciclar. Como mi hija lo pasó tan bien, me encantó a mí también. O sea, disfrutamos juntas y estuvo buenísimo. Gracias.